Gracias. 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 Es para nosotros un gusto, un placer cerrar este curso de verano con la presencia de un colega, un compañero, un amigo, como es Pablo Iglesias. No hace falta que le presente, secretario. Escucharle siempre es un placer en cualquier espacio político, pero hoy lo hacemos además en un espacio académico como este. Yo creo que cuando reflexionamos sobre lo que significa transformar la sociedad española, cuando reflexionamos sobre lo que significa el cambio político que en este momento tenemos en curso y cómo, como explicaba Pablo antes, ha transitado desde las plazas, desde las calles hacia las instituciones, nadie mejor para hacerlo en primera persona que una de las personas que lo ha protagonizado y que lo ha dirigido de alguna forma. Bueno, Pablo Iglesias, sin más, le doy la palabra. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Pablo. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nacho, por hacer posible este curso. Gracias también a Vicente Navarro, que creo que ha tenido que regresar a Barcelona y que mañana estará con nosotros en el Gobierno en la sombra. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros y vosotras que en realidad nos brindáis la ocasión de tener un tipo de discusión y un tipo de debate, digamos, en otro ambiente. Sabéis que para nosotros el ambiente universitario y en particular, si es en la Complutense, es algo muy especial. Sabéis que forma parte de nuestra historia, la reflexión política que surge de la reflexión académica como clave para transformar algunas cosas y seguramente en ese debate con vosotros nos vamos a encontrar, me voy a encontrar particularmente cómodo. Hoy os traigo una propuesta de reflexión que se enmarca en el 40 aniversario de las primeras elecciones en las que hubo concurrencia competitiva, aunque no completa en nuestro país. Hay que recordar que las formaciones que se definían específicamente como republicanas no fueron legalizadas para concurrir en las elecciones de 1977, en un contexto 40 años después de profundas transformaciones en nuestro país. Transformaciones históricas que seguramente tienen dos puntos de referencia fundamentales. Uno de ellos, indudablemente, fue el 15M. El 15M marcó un antes y un después en la historia política y en la historia económica de nuestro país. Y el otro es el desafío llamado desafío soberanista en Cataluña. Esos dos elementos, unidos a una crisis económica que se transformó en una crisis política y en una crisis de régimen, abrieron un ciclo de transformaciones en nuestro país que está en marcha y que ha producido ya cambios de una dimensión enorme. Imaginad lo que representa el cambio en el sistema político. El sistema político español, el sistema de partidos, estaba diseñado básicamente para que hubiera dos grandes partidos. En este momento podríamos afirmar que hay cuatro formaciones políticas de ámbito estatal. O quién podría imaginarse hace algunos años que los principales ayuntamientos de España estuvieran gobernados por nuestro espacio político, por una formación política y sus aliados surgidos apenas en el año 2014. En ese contexto de transformaciones, en un momento de crisis de la Unión Europea, tal como fue concebida en Maastricht y tal como fue concebida a partir del intento de constitución europea, que como sabéis fracasó en muchos sentidos, en un contexto en el que el estilo de las políticas económicas que iluminaron los años 80 y los años 90, lo que muchos llamaron neoliberalismo, en un contexto de crisis de todo eso, se produjo el otro día el homenaje a esas primeras cortes que fueron constituyentes porque tuvieron la tarea de elaborar una nueva constitución el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Y llamó mucho la atención una ausencia, la ausencia del rey emérito, de Juan Carlos, y he estado dando muchas vueltas a lo que representó el discurso del actual jefe del Estado, de Felipe VI. A mi juicio ese discurso fracasó a la hora de asumir, digamos, una realidad histórica de transformación, a la hora de establecer simbólicamente un nuevo periodo histórico para nuestro país. Y cuando digo fracasó, no digo que no lo intentara, porque evidentemente lo intentó, tomando una decisión que ha llamado la atención de todos los medios de comunicación, que es la exclusión de Juan Carlos de ese acto, algo que era difícil de explicar. Como os podréis imaginar, Juan Carlos de Borbón no es santo de mi devoción por muchas razones. Por la cercanía que siempre mantuvo con un dictador, con Francisco Franco, por, digamos, una vida llena de amistades extrañas que justificaron o que implicaron una manera de enriquecerse que muchos de sus biógrafos han señalado como poco legítima por un estilo y una serie de actividades que seguramente ensombrecieron de manera muy clara los últimos años de su reinado. Pero a pesar de que no resulte una figura ni simpática para mí, ni, digamos, ni un referente político, es indudable que es una figura histórica de primer orden y es una figura histórica ineludible para entender lo que fue la transición española, para entender esas elecciones de 1977 y para entender, digamos, todo el devenir del sistema político español en los últimos 40 años. Por lo tanto, si esta figura está viva, aunque ejerza en calidad de rey emérito, parece muy extraño que estuviera ausente de ese acto, de un acto en el que, por ejemplo, como todos sabéis y nosotros señalamos con mucha incomodidad, pues estaba Martín Villa recibiendo una medalla, o no, si estaba Martín Villa, porque no iba a estar alguien más importante que Martín Villa como Juan Carlos I. Sin embargo, el hecho de que se tomara la decisión de excluirle, y creo que es evidente que es una decisión de casa real, nadie se puede imaginar a la mesa del Congreso y a Ana Pastor tomando una decisión así, revela que había una voluntad histórica, una voluntad de decir, hay una etapa que ha cambiado. Y había elementos en el discurso de Felipe VI, del actual jefe del Estado, que hacían pensar que efectivamente quería marcar un antes y un después. Dijo una cosa, que era algo que nunca había dicho un representante de la Casa Real, que es calificar la dictadura franquista de dictadura. Bueno, no está mal que hayan tenido que pasar 40 años para que el rey de España llame a las cosas por su nombre y diga que la dictadura fue efectivamente una dictadura. Pero creo que lo demás falló, y falló básicamente porque fue incapaz de decir absolutamente nada sobre los tres grandes desafíos que se están planteando hoy en España. Uno es el desafío de la corrupción, y esto no es una cosa opinable políticamente. La corrupción en España ha llegado a niveles absolutamente inaceptables y que implican no solamente una forma de gobierno, una forma de gobierno según la cual los que mandan no se presentan a las elecciones y según la cual los partidos de gobierno se financian ilegalmente gracias a favores mediante concesiones administrativas. Es que además hemos visto a los aparatos del Estado, a los ministerios estratégicos, trabajando para proteger a delincuentes. Lo hemos visto en el Ministerio de Justicia, lo hemos visto en el Ministerio de Hacienda y lo hemos visto en el Ministerio del Interior. Que en el discurso del jefe del Estado no se afrontara de una manera seria y valiente esta cuestión es algo grave e implica no estar a la altura del momento histórico. Segundo elemento que no afrontó, la decadencia del modelo social español. Una de las claves del éxito del sistema político del 78 es la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la población en nuestro país, en particular de los sectores asalariados y la configuración de unas nuevas clases medias o de autopercibidas clases medias como base de sostenibilidad de ese sistema político. Eso se rompe a partir del año 2007 y ahora me detendré en algunos elementos de detalle de la situación social de nuestro país y no hubo mención por parte del rey. La tercera cuestión, que esta es la más sorprendente si cabe, es la cuestión plurinacional. La tensión plurinacional en España es, digamos, un asunto de primer orden que en el discurso del rey, digamos, pasó de puntillas diciendo sí que efectivamente España es muy diversa y despidiéndose en las lenguas oficiales del Estado. Pero claro, se revela del todo insuficiente en un momento histórico como el actual, digamos, un discurso como este en el que además creo que cometió un error grave que fue hacer un relato de la historia de España de los últimos dos siglos contrario a todo lo que ha demostrado la historiografía en España. Decir, como dijo el jefe del Estado, que el problema de los dos últimos siglos de historia de España es que las constituciones no generaban el consenso suficiente, bueno, pues no resistiría un examen historiográfico serio. De hecho, la clave del éxito del sistema político del 78 no es la constitución del 78. La constitución del 78 es una constitución en muchos aspectos equiparables a constituciones de su entorno, digamos, menos progresista que la constitución italiana del 48, porque surge en otro contexto, la constitución italiana del 48 surge del resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del fascismo, mismo que la ley fundamental de Bohm, pero es verdad que la constitución del 78 en España es una constitución equiparable a las constituciones de nuestro entorno. Pero la clave del éxito del sistema político no es la constitución, es otra cosa. Es, por una parte, haber mantenido la tensión plurinacional, por lo menos durante un largo tiempo, muy estabilizada. Digamos que a partir del golpe de Estado del 23F, en España hay un sistema territorial que se sustenta muy bien a partir de dos grandes partidos llamados nacionalistas, que son en el caso de Cataluña, Convergencia y Unión, y en el caso del País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, que brindan una notable estabilidad. Y hay un sistema de diseño de las autonomías, como sabéis, esto es algo que no regula la constitución. La constitución se limita a hablar de regiones y nacionalidades, reconociendo explícitamente que España es plurinacional, porque si no, ¿de qué hablaría la constitución de nacionalidades? Pero, como sabéis, la cuestión territorial es algo que no desarrolla la constitución, y en España durante 40 años, digamos, esto es razonablemente estable. El segundo elemento de sostenibilidad del sistema político del 78 y del éxito de la transición es, digamos, la mejora de las condiciones sociales. En España se produce una extensión de los servicios públicos, mejora muchísimo la sanidad, hasta el punto de que contábamos con una de las mejores sanidades del mundo, y se generaliza la educación pública. Y hay un pacto generacional, que es la base de la paz social, que se cumplió, y es que los hijos vivían mejor que sus padres y madres, y los abuelos, y los nietos y nietas vivían mejor que sus abuelos y abuelas. Había progreso social en España. Había, digamos, sectores que veían cómo sus hijos por primera vez iban a la universidad, como contaban por primera vez con un sistema de protección social mediante la educación y mediante la sanidad que no había existido en España. Esa es la clave del éxito del sistema político del 78, no la constitución en sí misma. Y precisamente por eso, la corrupción que siempre existió en España era tolerable. Cuando la corrupción convive, digamos, con unas expectativas hasta cierto punto satisfechas para las mayorías sociales, la corrupción se convierte en algo hasta cierto punto tolerable por la gente. Y podemos recordar ejemplos muy claros. Si pensáis cuando, por ejemplo, cuando Solchaga, el artífice de la política económica del Partido Socialista, decía España es el país en el que es más fácil hacerse rico. Una frase como esa a día de hoy provocaría escándalos. O cuando decía la mejor política industrial es la que no existe. O cuando Miguel Boyer, uno, digamos, de las grandes figuras de su equipo, pues llevaba a una revista del corazón a que hiciera un reportaje sobre la magnífica casa de la que disfrutaba con la señora Isabel Presley. Eso hoy no se podría hacer. ¿Os imagináis hoy a un ministro diciendo a una revista del corazón venga usted a enseñarle a todos los españoles lo bien que vivo para que se mueran de envidia el resto? Eso hoy no podría ocurrir. En aquel momento ocurría y claro que había corrupción, pero había mucho a repartir y digamos que eso no cuestionaba las expectativas de amplios sectores que se autopercibían como clases medias. Eso es lo que cambia con el 15M. Cuando a sectores a los que se les había prometido muchas cosas se dan de bruces con que se están produciendo desahucios, con que sus hijos, a pesar de tener una preparación académica y profesional enorme, están en el paro o tienen que emigrar a otros países, digamos, se produce la quiebra de ese modelo. Esos tres elementos, que son la clave, que son lo fundamental de lo que está ocurriendo en estos momentos en España, no estuvieron en el discurso del jefe del Estado. No habló seriamente ni de corrupción, ni de plurinacionalidad, ni de la crisis del Estado social. Y es algo llamativo porque digamos que la abdicación de Juan Carlos fue un movimiento de ajedrez enormemente inteligente por parte de la Casa Real. Un analista que a nosotros nos gusta mucho, Jaime Miquel, escribió un libro que titulaba La perestroica de Felipe VI. Título enormemente atractivo y penetrante en el que señalaba que daba la impresión de que la Casa Real había entendido lo que estaba ocurriendo en España. Si escuchamos el discurso de Felipe VI, el discurso de Navidad, el primer discurso de Navidad después de ser nombrado rey, escuchamos algo que suena distinto, que suena a una lectura de los cambios que se están produciendo en este país. Será el último discurso de estas características que dé. Lo que dijo el otro día en el Congreso nos deja con la sensación de, bueno, y cuál es el papel de la monarquía. Fíjense que a mí me gusta más el rey actual que el rey anterior. Las cosas que he leído del rey anterior no son buenas, lo señalaba antes, pero es indudable que es una figura clave para entender la historia de nuestro país. Juan Carlos I era el significante clave para las élites de la dictadura. Es un jefe de Estado nombrado por un dictador y es la clave para que se produzca un proceso de negociación entre las élites de la dictadura y las élites de los partidos de la oposición democrática clandestina. Y encarna, de alguna manera, la posibilidad de ese proceso político. Puede no gustarnos, a mí no es una figura que me guste, pero su relevancia histórica es incuestionable. Era la garantía, además, de que unas fuerzas armadas no democráticas tuvieran en última instancia un mecanismo de control. Lo que ocurre en el 23F, a pesar de que todo el mundo sabe que había una amplísima conspiración contra Adolfo Suárez, a la que no era ajena la Casa del Rey, y esto se sabe perfectamente, pero al final se consolida la imagen de un monarca que dice el único que controla las fuerzas armadas en España soy yo. No las controla el Parlamento, no las controla el presidente del gobierno, las controla el rey. Por lo tanto, soy necesario para que no se dé un golpe de Estado en este país. Nadie puede cuestionar la relevancia histórica. La pregunta a día de hoy es, bueno, y el nuevo jefe del Estado, ¿cuál es la función histórica que cumple? Si es incapaz de decir nada ante los tres grandes desafíos que se están planteando en nuestra patria, en nuestro país. Podía haber dicho cosas, pero no las dijo. Hay una frase que se atribuye a Juan Carlos I, que es una frase inteligente. Por lo visto lo dijo cuando viajó a Estados Unidos. Dijo, yo quiero ser el rey de una república. Es una frase por una parte incongruente, es una contradicción en sí mismo, pero es una frase inteligente, porque estaba reconociendo en última instancia que las virtudes de cualquier democracia se identifican con los valores republicanos. Y estaba diciendo, bueno, pues yo quiero ser el rey de una república porque sabemos que un Estado moderno y democrático tiene que ser una república. Y como España tiene una historia muy compleja y salimos de una dictadura, pues o hay rey o no hay nada, pues quiero ser el rey de una república. A día de hoy podríamos afirmar que los valores para afrontar los tres grandes desafíos que tiene España solo pueden ser valores republicanos. Y esto no es hacer una reivindicación de una identidad de la izquierda. Mientras la república sea una reivindicación de la identidad de la izquierda, de alguna manera verá limitado su carácter, digamos, de conjunto de valores democráticos para enfrentar esos tres grandes problemas que tiene España. La corrupción, hacen falta valores republicanos para limpiar las instituciones en nuestro país. La cuestión social, precisamente el que las instituciones protejan a la gente y se puedan hacer políticas públicas que aseguren el estado del bienestar, tiene que ver con los valores republicanos y la construcción de la fraternidad plurinacional, que eso solamente se puede construir desde los valores republicanos de la fraternidad. Esos tres elementos son los que ponen encima de la mesa la pregunta del ¿y el rey para qué? Si escucháis el discurso que hizo, fue llamativo, digamos, las molestias que generó. A nadie le podía sorprender que a nosotros el discurso no nos gustara. Eso es evidente. Cualquiera escucha el discurso y dice a Unidos Podemos y las confluencias no les va a gustar. No le va a gustar al Partido Nacionalista Vasco, no le va a gustar al PDCAT, pero es que no gustó al PSOE y os animo a que veáis las imágenes de la bancada socialista. No aplauden todos, hay algunos que aplauden y hay otros que no aplauden y la diferencia de entusiasmo entre los que aplauden con respecto a la bancada del Partido Popular es enorme. Con lo cual tenemos un discurso que no ha gustado a buena parte de los parlamentarios de un país, ya no solamente a nosotros, que tenemos detrás más de 5 millones de votos, sino que se veía en las caras de muchos diputados socialistas que el discurso no llegaba. Y contrasta además, que esto es muy llamativo, con el discurso muy inteligente que hizo la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Ana Pastor es probablemente una de las mejores cabezas del Partido Popular. Y ojo a Ana Pastor cuando se habla de cuál puede ser el futuro de ese partido. Porque Ana Pastor, con mucha humildad, sí que desplegó un discurso enormemente inteligente en el que dejó dos detalles que se han tenido muy poquito en cuenta. Dos detalles de tipo histórico, para comprender la historia de España. A nadie puede sorprender que Ana Pastor mencionara a los padres de la Constitución. Eso estaba en el guión. Pero dijo textualmente y al mismo nivel que los padres de la Constitución, quiero señalar al señor Tarradellas. ¿Qué es lo que estaba diciendo con eso? Estaba reconociendo un movimiento táctico muy inteligente de Adolfo Suárez, que es abrir la puerta para que Tarradellas vuelva a España y reconocer una institución que es previa a la Constitución española, que es la Generalitat de Cataluña. Y eso lo está diciendo la tercera autoridad del Estado, que es del Partido Popular. Reconociendo implícitamente que la clave del surgimiento del sistema político del 78 es la plurinacionalidad no solo porque la Constitución hable de nacionalidades, sino porque hay un reconocimiento previo de una institución previa al franquismo, que es la Generalitat de Cataluña y que eso tiene que ver con la llegada de Tarradellas a España. Que es verdad, que es algo que sirvió para neutralizar las capacidades de la izquierda en Cataluña, pero que fue un movimiento enormemente inteligente de Suárez y que revela muchas claves del surgimiento de nuestro país. Y eso lo dijo la presidenta del Congreso, pero no lo dijo el rey. Si el rey lo hubiera dicho, hubiera podido caber la interpretación de que ha entendido algunas cosas de la historia de nuestro país y de la plurinacionalidad, pero no lo dijo. Solamente dijo que España es diversa y que se hablan muchos idiomas. Eso ya lo sabíamos. Segundo detalle, no un detalle menor. A nadie le puede sorprender que mencionara a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo es uno de los santos de la transición reconocido por la derecha. La derecha dejó de hablar de paracuellos una vez que Carrillo aceptó determinadas cosas y forma parte de los padres fundadores, como Martín Villa. A nadie le podía sorprender que mencionara a Santiago Carrillo, porque a Santiago Carrillo se lo han perdonado todo, pero hizo dos menciones más. Mencionó la mesa de edad del Congreso de los Diputados para mencionar a dos figuras que no representan históricamente en España lo mismo que Santiago Carrillo, que son Rafael Alberti y Dolores Ibarruri, la pasionaria. La inteligencia política que demuestra la presidenta al hacer un reconocimiento a una mesa de edad en la que está representada una parte de la historia de España que representa otra cosa, que representa por una parte a los intelectuales y a lo mejor de nuestro país que fue expulsado y que se tuvo que ir y, por otra parte, a una figura que mantuvo posiciones, digamos, diferentes a las de su secretario general. Eso demuestra una inteligencia política de la presidenta del Congreso en la que dice bueno, se puede hablar de la historia de España y tampoco podía decir mucho más la mujer, primero porque es del PP y segundo porque es, en última instancia, la tercera autoridad del Estado. Pero es llamativo que el nivel de fineza fiorentina del discurso de la presidenta sea mucho mayor que el conservador discurso que preparó la Casa del Rey y que nos pone enfrente al problema de, bueno, entonces, ¿esto para qué? ¿Esto une a los españoles? Porque el discurso no gustó y no gustó amplísimos sectores. ¿Esto ofrece algún tipo de solución, algún tipo de, digamos, de señal, de un camino para la solución de los tres grandes desafíos de España? Parece que no. Y aquí es donde querría, en esta ponencia, exponer algunas de las claves de estos desafíos que me parecen objetivos y soluciones, digamos, de tipo republicano. ¿Qué son soluciones de tipo republicano? Esto no es, digamos, una enmienda a la totalidad de la forma de Estado. Esto es entender un espíritu político, digamos, de tipo transversal, de entender, en tanto que patriotas, que el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de la legalidad, la defensa de la limpieza de las instituciones, la fraternidad y las políticas de protección social forman parte de los espíritus republicanos que deben inspirar a cualquier país y a un país de naciones como es España más todavía. El primer desafío, el desafío de la corrupción, y daré algunos datos. Creo que la corrupción se expresa con dos ideas. En primer lugar, como forma de gobierno que se vincula a una tradición muy española que es el nacionalpatrimonialismo y que habría que superar. Para, digamos, no hacer una digresión sobre qué es lo que representa el nacionalpatrimonialismo, daré unos cuantos ejemplos. Josep Piqué, Ángel Acebe, Rodrigo Rato, todos ellos ministros que acabaron en empresas que fueron beneficiadas por rescates o adjudicaciones de los gobiernos en los que estuvieron estos señores. Nacionalpatrimonialismo. Villarmir y Arturo Fernández, beneficiados con innumerables concesiones a lo largo de los últimos 15 años y que aparecen en los papeles de la contabilidad del Partido Popular, nacionalpatrimonialismo. Villarmir, marqués, ennoblecido en 2011 por decisión del anterior rey, fue el primero en pedir la reforma laboral que hizo el Partido Popular y dejó una frase para la historia, Podemos no debe entrar nunca en el gobierno. Claro, sabía lo que decía. Hoy este marqués está imputado en la operación Lezo por pagos a Ignacio González a cambio de concesiones administrativas, nacionalpatrimonialismo. La Comunidad de Madrid, como sabéis, a este señor le indemnizó con 47 millones en sobrecostes de la M45, nacionalpatrimonialismo. Utilizar lo que es de todos los ciudadanos para enriquecer a una minoría lo contrario a los valores republicanos. Más ejemplos. Indemnizar a Florentino Pérez con el proyecto Castor, aunque Castor no preste servicio. Mirad el salvados que hizo Jordi Évole sobre esto para comprender lo que significa actuar con valores antirepublicanos. En lugar de defender el interés público, que se creen ustedes con esto del fracking, lo que hacemos es, aunque usted no ha hecho nada, nos vamos a gastar el dinero público en rescatarle a usted. Bankia, empresa nacionalizada. ¿Qué quiere decir nacionalizada? Que os la habéis comprado todos vosotros, todos los ciudadanos españoles. Tienen su consejo de administración, antiguos banqueros del BBVA y además a consejeros de empresas privadas endeudadas como telefónica o como ferrovial. Nacionalpatrimonialismo. ¿Cuál es el paradigma de funcionamiento político del nacionalpatrimonialismo? La financiación ilegal del Partido Popular. Porque ¿qué es lo que hacen todos estos señores? Pues después van con unos maletines y los entregan al responsable de financiación del Partido Popular y con eso se pagan campañas o se pagan sobresueldos. No me lo he inventado yo. Lo contó el señor Bárcenas y lo han dicho los jueces. Segunda dimensión de la corrupción en España como desafío. El uso de las instituciones para proteger a los delincuentes. De nuevo, no hagamos una disertación. Vayamos a los ejemplos. Citaré dos nombres. Concepción Espegel y Enrique López. Recusados del caso Urtel por afinidad al Partido Popular. El fiscal general del Estado, el señor Mazza, y el fiscal anticorrupción recién dimitido, señor Moïse, por tener una cuenta en un paraíso fiscal y por mentir. Todo el mundo escuchó la grabación de la unidad central operativa de la Guardia Civil donde se escuchaba al señor Zaplana hablando con el señor Nacho González diciendo nos conviene Moïse. Dos presuntos delincuentes diciendo que hay un tipo que les conviene para irse de rositas. Bueno, esto es una manera de utilizar las instituciones de manera antirrepublicana. No utilizar al Ministerio de Justicia para ayudar a los jueces a perseguir delincuentes sino todo lo contrario. Presionar a jueces. Tratar de colocar a figuras afines al Partido Popular para evitar que se haga justicia. Chivatazos por corrupción. A Ignacio González le dijeron que estaba siendo investigado y que tenía el teléfono intervenido. Reuniones privadas de De Guindos y de Fernández Díaz con Rodrigo Rato o José Antonio Nieto, el número dos de interior, reuniéndose con el hermano de Nacho González. ¿Cuál es una manera republicana de funcionamiento del Estado? Pues que las instituciones son independientes, protegen a la gente y persiguen los delitos. No se utilizan las instituciones del Estado para proteger a delincuentes. Cloacas del Estado para hacer informes falsos. Esto no es la paranoia de Podemos. Esto lo vimos el otro día con la entrevista de Villarejo. ¿Os acordáis cuando contaban? Sí. A nosotros nos pedían que hiciéramos un informe hablando de supuestos encuentros del juez Garzón con prostitutas o consumo de cocaína para desprestigiar a este juez. Y hemos visto lo que representó el informe PISA contra Podemos que avergonzó en sede parlamentaria al propio ministro del Interior reconociendo que eso era una chapuza y que eran recortes de prensa y que, sin embargo, sirve para hacer dosieres que después hablen telediarios o la Operación Cataluña. Mentir para atacar a rivales políticos. Una forma antirepublicana de funcionamiento del Estado. ¿Cuáles son las claves de responder a este desafío? Por una parte, tiene que haber un cambio en el modelo social, que en eso me detendré ahora, y luego hay una serie de medidas anticorrupción que son muy sencillas. Son muy sencillas y uno se pregunta ¿por qué no las toman? ¿Por qué no pueden? Porque están dentro de esa trama y no las pueden tomar. Fijaos lo que proponemos nosotros, que esto va más allá de la izquierda, de la derecha. Esto es simple sentido republicano de la decencia. Reformar el sistema de contratación en el sector público. ¿Quién puede estar en contra de esto? Que haya publicidad, que los empresarios puedan competir, que la clave de obtener una concesión administrativa no sea que haces un colega cuando estás en el palco del Bernabéu, que se compita con publicidad y con claridad. ¿Quién puede estar en contra de un valor republicano tan sencillo como la publicidad? Organismos reguladores de inspección del Estado. Pues la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, los técnicos y los inspectores de Hacienda, lo que tendrán que hacer no es ver pasar amnistías fiscales por delante de ellos, sino utilizar los instrumentos del Estado para perseguir a quien no paga o a quien utiliza técnicas ilegítimas que van contra el interés de los ciudadanos en el mercado. Para eso tenemos una Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que a lo mejor hay que reforzar con más funcionarios que tienen que estar bien pagados para hacer su trabajo. ¿Quién puede estar en contra de esto? La financiación de los partidos habrá que reformarla, porque parece escandaloso la ley de financiación, la legislación vigente en financiación de partidos, y habrá que hacer que afecte a las fundaciones y que afecte a las asociaciones vinculadas a los partidos y digo yo que habrá que limitar el endeudamiento bancario. Ahora que ha caído el Banco Popular, supongo que Nacho habrá hablado en algún momento de eso, pues bueno, buena parte de la deuda de casi todos los partidos políticos en España la tiene el Banco Santander. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué ocurre si la señora Botín, que es la acreedora de buena parte de los partidos políticos en España, no le gusta una medida que vaya a tomar el Gobierno? Pues a lo mejor llama por teléfono y dice, oiga, que es que su partido tiene una deuda con mi banco. A lo mejor hay que prohibir o limitar el endeudamiento bancario. Yo creo que esto es de sentido común. Al mismo tiempo que habrá que restringir las donaciones o cuanto menos hacerla pública. Si alguien va a donar no sé cuántos millones a un partido político, que todos los ciudadanos sepan quién es o alguien tiene algo que ocultar. Porque a lo mejor resulta que si un gran empresario está dando mucho dinero al Partido Popular, los ciudadanos piensan que no lo hace gratis, que lo que está haciendo es invertir para que después ese Gobierno le cuide, evitando, por ejemplo, hacer una reforma fiscal que haga que ese señor tenga que pagar lo que le corresponde por ley. Digo yo que tendría que haber en España la ascripción funcional y orgánica de los juzgados y los tribunales de la Policía Judicial, para que lo entendáis claramente. Dice, en una democracia, si imperan los valores republicanos y la policía está investigando al Gobierno, la policía no puede depender del Gobierno. La policía tendrá que depender de los tribunales y tendrá que depender de los jueces y de la fiscalía, no del Gobierno. Digo yo que esto no es nada radical, es puro sentido común republicano. Hemos planteado la derogación de la ley Berlusconi, en concreto, el artículo 324 de la Lecrim, reformado por el PP en 2005, con la excusa de agilizar la justicia, que está muy bien, lo que hacen es acelerar los plazos de prescripción de casos complejos de corrupción para que no se pueda investigar. Algunos llaman a esto el derecho penal o el derecho penal procesal del amigo, legislar para proteger a los delincuentes que son amigos tuyos. Mientras, por utilizar una expresión muy castiza, los robagallinas van a la cárcel, los grandes ladrones se pueden beneficiar de un sistema penal diseñado y legislado a su medida, bueno, pues vamos a derogar ese aspecto de la ley de enjuiciamiento criminal, vamos a acabar con el derecho penal del amigo. De nuevo, esto es valores de defensa del Estado, valores republicanos. Digo yo que necesitaremos en España una fiscalía independiente. Nosotros hemos hecho una propuesta muy sensata que se elija por una mayoría cualificada en el Congreso a partir de una terna, a partir de una terna, que en última instancia decide el Gobierno que en esa terna tenga que haber, como mínimo, una mujer, faltaría más y que sea una mayoría cualificada para garantizar cierta imparcialidad. Hemos dicho también que las puertas giratorias seguramente no son compatibles con un funcionamiento digno y decente de las instituciones. Lo digo claramente. ¿Es compatible con la democracia que haya grandes empresas estratégicas que se compren a exministros o a expresidentes del Gobierno llevándoles a sus consejos de administración a cobrar sueldazos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué pensáis que acabaron en Endesa y en Gas Natural José María Aznar, que ha pasado hoy por aquí, Felipe González? ¿Porque saben mucho de energía? No. Porque pueden actuar como comisionistas para hacer que estas empresas ganen mucho dinero. Esto es una barbaridad. No puede ser que haya empresas que luego son las responsables de que los españoles paguen una de las tasas de energía, de luz y de gas más altas de toda Europa se puedan comprar a expresidentes y a exministros para que por sus contactos, los que han hecho por pasar por el sector público, les puedan ayudar a ganar dinero. Esto es una cosa de sentido común que entiende todo el mundo. Recuerdo que Zapatero en una conversación me decía claro, Pablo, pero es que con lo vuestro de las puertas giratorias al final solamente acabarían en los consejos de administración los de derechas. Y es como el problema. No es ese, José Luis. Si a mí no me parece mal que en empresas estratégicas pueda haber representantes del Estado, pero representantes del Estado que cobran un sueldo del Estado y que representan al Estado. Porque en el momento en el que una de estas empresas mete a un expolítico en un consejo de administración, ese señor no es representante ni de su partido ni del Estado. Ese señor está ahí para ganar dinero utilizando sus contactos. Creo que estos son medidas de sentido común. El segundo gran desafío en España, el desafío del modelo social, que era una de las claves del éxito del sistema político del 78. De nuevo, vamos a los datos. Características del modelo social actual en España. O sea, no entablemos una discusión, pongamos los datos encima de la mesa. La primera característica es la desigualdad. La desigualdad no para de crecer y esto no es opinable, esto es lo que hay. El patrimonio de la SICAF ha aumentado un 30% hasta alcanzar, sabéis lo que son las SICAF, estas sociedades que sirven para no pagar impuestos. Un 30% hasta alcanzar los 34.000 millones de euros. España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas creció un 3%. El capital de esas tres personas más ricas equivale a la riqueza del 30% de la población. Son datos de un informe de Intermont-Oxfam. Estos son datos de cómo estamos en España. Más datos. El número de ricos ha crecido un 40% desde el inicio de la crisis en 2008. Esto es de un informe anual sobre la riqueza en el mundo, Capgemini y RBC junio de 2015. Según Intermont-Oxfam, los altos directivos del IBEX 35 ganan de media 96 veces más que sus empleados. Según la OCDE, la proporción de trabajadores pobres en España es la tercera más elevada de la Unión Europea. Mientras la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia impuso un récord de multas en 2015 a la formación de cárteles, las compañías del IBEX 35 apenas abonan Hacienda un 10% de su resultado de explotación conjunto. Son datos del Ministerio de Hacienda. La desigualdad es una realidad, una realidad que deriva de los propios datos oficiales. Segunda realidad, precariedad y mala calidad en el empleo. Datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2017. 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar nunca. 2,3 millones de ciudadanos llevan más de un año buscando empleo. El 54% del total de los desempleados. ¿Os imagináis cómo está un país en el que 2,3 millones de ciudadanos llevan más de un año buscando trabajo? 1,7 millones, el 40%, lleva más de dos años buscando empleo. Y los parados crónicos han pasado del 27% al 41% en cinco años desde la exitosa reforma laboral del Gobierno. Hablan de creación de empleo. Ya, tres cuartas partes del empleo total creado en los últimos dos años es temporal y el paro juvenil supere el 40% y sigue siendo el segundo más alto de toda la Unión Europea. Otra característica, de nuevo se expresa en datos, fiscalidad ineficiente e injusta. Las empresas del IBEX son investigadas anualmente por irregularidades en el pago de impuestos pero ahí siguen operando sus filiales en paraísos fiscales. Según el diario El País, 20 de las 35 empresas del IBEX 35 tienen abiertas inspecciones anualmente y sin embargo no hay técnicos de Hacienda ni inspectores suficientes para investigarlas. Solamente 700 según gesta y el propio Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional dice que la amnistía fiscal que hizo el señor Montoro es anticonstitucional. Bueno, es evidente que en España la fiscalidad es ineficiente e injusta. Lo dice hasta el Tribunal Constitucional. Discriminación de género pues ahí están los datos. Mientras el recorte en materia de igualdad de género en los presupuestos generales del Estado durante la legislatura 2012-2016 alcanzó casi el 21% un 47,6 si lo comparamos con el presupuesto de 2009 España es a día de hoy el segundo país de la Unión Europea en tasa de paro femenino. Según la EPA de 2016 la tasa de actividad de las mujeres es 11 puntos inferior y la proporción de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica la de los hombres. Un dato de pensiones mientras los planes de pensiones privados de consejeros y exconsejeros del IBEX 35 suman ya 739 millones de euros 8 de cada 10 pensionistas de los que cobran entre 350 y 400 euros entre 350 y 400 euros al mes para vivir 8 de cada 10 son mujeres. Bueno pues está claro que en España hay discriminación de género. ¿La política económica del PP ha ido bien? Pues creo que es evidente que no y de nuevo esto se expresa con datos no con opiniones. Cuatro grandes fracasos la reforma laboral la devaluación de los salarios los recortes en los servicios públicos fundamentales como educación sanidad y servicios sociales y la objetiva caída de un 30% en la inversión pública. Algún dato más para complementar España aún no ha recuperado los niveles de PIB per cápita existentes en 2007 o sea que de recuperación nada tenemos 2,3 millones de empleos menos que antes de la crisis el límite de gasto no financiero es hoy 60.000 millones de euros inferior a 2010. ¿Cómo que España se está recuperando? Los propios datos oficiales dicen que no en sus propias previsiones incluidas en el programa de estabilidad el Partido Popular el gobierno señala que el peso del PIB en la inversión pública en educación y sanidad seguirá reduciéndose hasta 2020 su único argumento esto discutimos en la moción de censura es el crecimiento pero esto supongo que lo habrá explicado Nacho aquí la clave fundamental para entender el regimiento pues son básicamente dos cosas que no tienen que ver con los éxitos del gobierno tiene que ver con la bajada de los tipos de interés y con la caída de los precios del petróleo claro en un país enormemente endeudado si bajan los tipos de interés te viene muy bien en un país enormemente dependiente energéticamente de recursos hidrocarburíferos en particular del petróleo si el precio del barril de petróleo se reduce te va muy bien pero es que esto no depende de ti esto depende de lo que hagan los demás alternativas a esto las que nosotros hemos planteado de nuevo puro sentido como un republicano transformemos el modelo de crecimiento potenciemos el empleo de calidad y cerremos la fractura social ¿cómo se hace esto? nosotros proponíamos cinco vectores cinco líneas clarísimas para responder a este desafío la primera una transición energética que es una cuestión de sentido común si España no tiene pozos de petróleo tendrá sentido apostar por un sistema energético que se sostenga en algo diferente al petróleo aparte de que el cambio climático no es una cuestión menor y si no acordaos del inicio del final de primavera que hemos pasado nosotros planteamos que la eficiencia energética a partir de la rehabilitación energética de los edificios es necesario y la sustitución de fuentes contaminantes por tecnologías renovables hacer un plan de transición energética a nivel estatal permitiría además afrontar cuatro problemas el del desempleo el de la dependencia energética exterior el de la pobreza energética y ofrecería además una posibilidad a la ciudadanía de un cierto control sobre un oligopolio que ha demostrado ser caro e ineficiente principios que deberían informar la política energética de un país normal no un país de izquierdas un país normal pues primero que el suministro energético tiene que recuperar su carácter de servicio público independientemente de quien lo gestione porque digo yo que poder tener luz y agua caliente no es estar comprando una mercancía es un derecho que cuando uno vaya a un hospital haya luz y funcionen las cosas no es una cosa que uno tenga que pagar como cuando uno se va no sé a tomar un gin tonic o cuando uno se va no sé a comprar una prenda de ropa muy cara se supone que esto tiene que ser un derecho no puede ser un lujo y en segundo lugar los hogares vulnerables digo yo que tendrán que tener garantizado un consumo mínimo vital o un estado normal puede asumir que haya gente en su país que se tenga que tapar por mantas porque no puede encender la calefacción o que tenga que estar con velas arriesgando su vida como mucha gente que ha tenido que morir porque no pueden encender la calefacción en la cuarta economía de la zona euro esto no es serio nosotros planteamos además una reforma del sistema eléctrico de puro sentido común no estamos planteando nacionalizaciones establecer controles efectivos para impedir las prácticas oligopólicas que hay un consenso de que no funciona que se modifique el marco regulatorio para que todas las fuertes de generación de electricidad reciban una retribución razonable basada en los costes reales de la producción que se deroquen las trabas administrativas al autoconsumo eléctrico y que no se extiendan los permisos para operar a las centrales nucleares nosotros planteamos en 2024 España no puede tener una sola central nuclear abierta y planteamos además otra cosa que es de sentido común cuando terminen las concesiones de las empresas hidroeléctricas las empresas hidroeléctricas vuelven al estado que si se gestiona con criterios republicanos se gestiona muchísimo mejor en segundo lugar una política industrial seria una política industrial que piense en España y en el futuro de España claro cuando decía Solchaga la mejor política industrial es la que no existe claro y entonces cuando viene una crisis como la que ha llegado ahora ¿qué hacemos? ¿por dónde competimos? ¿por arriba o por abajo? cuando dicen no es que el problema de la competitividad es muy serio ¿cómo compite España en el mundo? pues hay básicamente dos maneras de competir o compites por abajo ofreciendo bajos salarios prohibiendo que la gente se organice en sindicatos acabando con las coberturas sociales o compites por arriba pero si quieres competir por arriba tienes que tener una de las mejores industrias del mundo ¿cómo que la mejor política industrial es la que no existe? irresponsables ¿cómo alguien puede decir que la mejor política industrial es la que no existe si solamente un tejido industrial es la garantía de que tu país va a poder afrontar las situaciones más difíciles? y nosotros decimos bueno apostemos por el protagonismo de los sectores con mayor contenido tecnológico con mayor crecimiento de la productividad y con mayor capacidad exportadora ¿y ahí puede hacer algo el Estado? claro que sí podemos activar políticas industriales podemos colaborar de verdad con el tejido empresarial y colaborar con el tejido empresarial no es yo te doy una concesión administrativa a cambio de que tú me des maletines para mi partido es apostar por el tejido empresarial que produce riqueza hay que asegurar la convergencia que no pedimos más convergencia en inversión en I más de más I con la Unión Europea y bueno ya que hemos nacionalizado Bankia y Mare Nostrum pues hagamos una banca pública al servicio de la financiación del tejido empresarial de los sectores estratégicos ya que nos hemos tenido que comprar Bankia y Mare Nostrum y se está saneando hombre no pongamos a los del BBVA a gestionarla y no lo privaticemos otra vez asumamos que un país normal tiene que tener servicios financieros controlados públicamente porque el crédito es una cosa muy importante ¿cómo se va a desentender el sector público del crédito a las familias del crédito a la pequeña y a la mediana empresa? ¿cómo se va a desentender el sector público del crédito a los autónomos? ¿quién protege a los autónomos en este país? ¿el mercado? ¿el mercado va a proteger a los autónomos? ¿el mercado va a proteger a las familias? ¿el mercado va a proteger a la pequeña y a la mediana empresa? no tendrá que haber límites que establezcan una política de país decimos también habrá que acabar con la precariedad laboral y con la pobreza salarial pero no solamente porque esto sea una cuestión de justicia de que nosotros digamos vengamos con muy buenas y morales intenciones que también sino porque o aumenta la demanda o es imposible reactivar la economía es que una sociedad en la que se trabaja en buenas condiciones implica que se aseguran las pensiones porque se cotiza mejor implica que aumenta la demanda interna en el país el bienestar es un motor fundamental de la economía decimos también que hay que acabar con el patrón de distribución de la riqueza el problema de la desigualdad no es solamente que nos ofende moralmente sino que los países más desiguales son los países más ineficientes cuando nosotros decimos que hay que tender a establecer un suelo salarial de 950 euros al mes no lo decimos solamente porque está bien porque sea justo sino porque es mucho más eficiente en términos económicos cuando se garantiza el gasto público en educación y en sanidad lo que se está haciendo es invertir invertir en el futuro invertir en el bienestar invertir en esas infraestructuras que son imprescindibles para que tu país pueda competir por arriba en lo que se refiere a nuestro sistema de pensiones hombre nosotros decimos que las reformas que se han hecho han servido para ponerlas en riesgo lo que nosotros planteamos no es la luna es reconectar el crecimiento de las pensiones con la evolución del índice de precios al consumo no estamos pidiendo nada complicado planteamos derogar el factor de sostenibilidad introducido por el PP aumentar el importe de las pensiones no contributivas para que al menos se igualen al salario mínimo interprofesional y deshacer las medidas paramétricas implementadas por el gobierno que están en la base de los recortes que sufrirán las pensiones en nuestro país y al mismo tiempo considerar que la política de vivienda es una política pública que la vivienda no puede estar exclusivamente en manos del mercado que la constitución dice que una vivienda digna es un derecho y claro que hay mecanismos para establecer parques públicos de viviendas si nuestros ayuntamientos que están asfixiados por la ley Montoro están consiguiendo generar superávit y hacer una política de vivienda nuestros ayuntamientos imaginad con un gobierno serio que se ponga a trabajar en serio las políticas de vivienda y ahora llegará algún liberal y dirá ¿y esto cómo se paga? pues como se paga en todos los países serios a través de recursos fiscales adecuados nosotros decimos tres cosas moderación y retraso del objetivo de reducción del déficit alguien dice no pero es que el pacto de estabilidad es santo mire usted los dos países que más han incumplido el pacto de estabilidad han sido Alemania y han sido Francia y además son expertos en poner excepciones si se trata de bombardear un país te dicen que los gastos militares los sacamos de la parte del déficit si hay voluntad política claro que se puede moderar y reducir el déficit de una manera más sensata y que no digan que nosotros no pagamos que donde nosotros gobernamos nosotros generamos superávit en el ayuntamiento de Madrid nosotros generamos superávit en la comunidad de Madrid donde gobiernan ciudadanos con el PP se genera deuda si es que se pueden hacer las cosas de otra manera por supuesto cuando se genera más crecimiento económico aumentan los ingresos y digo yo que habrá que hacer una reforma tributaria una reforma tributaria que nos acerque a la media europea estamos entre 6 y 7 puntos a 7 y 7 puntos de distancia de la media de presión fiscal en Europa bueno hagamos una reforma fiscal en la dirección que dice la constitución española del 78 y miremos lo que está haciendo Portugal no es que nos parezca digamos el modelo ideal pero están haciendo cosas muy sensatas para empezar un impuesto sobre los beneficios de la banca bueno si tenemos claro que el comportamiento del sector bancario ha sido cuando menos irresponsable pues no pasa nada porque arrimen el hombro y se apreten un poquito el cinturón también en segundo lugar en Portugal han hecho un plan integral de lucha contra la pobreza y las desigualdades que ha implicado 4.000 millones de euros el 2% del PIB del país ¿cuánto sería en España el 2% del PIB? 20.000 millones de euros con 20.000 millones de euros se termina con buena parte de la pobreza en España revalorización de las pensiones españolas que es una cosa que han hecho los portugueses diciendo a la troika que se equivocan y les está yendo muy bien y la subida del salario mínimo que nosotros de nuevo no estamos planteando la luna en la reunión con Pedro Sánchez le planteé vamos a una subida del 7% cada año no es pedir la luna es sentido republicano y sentido común el tercer desafío y con este término que es un desafío que no se puede desoír que es el desafío de la plurinacionalidad y el desafío de la plurinacionalidad bueno no se lo ha inventado el señor Joan Tardá es que esto es una cosa que engarza en la historia de España desde hace unos cuantos siglos España no es como Francia aquí los Borbones fracasaron y a mi juicio felizmente en su intento de imponer un solo dispositivo institucional una sola lengua una sola cultura no es el caso de España España es enormemente diversa cultural lingüísticamente y también institucionalmente lo reconocía hasta la señora Ana Pastor poniendo al mismo nivel a los padres de la constitución que a la figura que encarnaba la Generalitat de Cataluña pues aquí habrá que buscar alguna solución y aquí el problema y esto tiene que ver con el problema que hizo fracasar el discurso de el discurso de Felipe VI y esto a mí me cualquiera diría es que te gusta más el anterior que no que no que a mí me gusta más Felipe VI que Juan Carlos I o sea que cuando le he tratado me ha parecido un señor muy amable muy formado políticamente nada que ver con las cosas que había leído del padre que todo el mundo dice que siempre fue un franquista lo que pasa es que claro hizo un discurso que es el discurso de la derecha española un jefe de Estado que hace un discurso es el discurso de la derecha española pues para empezarnos el discurso de todos y para seguir no ha entendido que precisamente el problema fundamental que tiene España es que la derecha no entiende España los que más digamos repiten la palabra y se ponen las pulseras no entienden España han identificado siempre España con un Estado que se identificaba o bien con un dictador o bien con un rey esto es una característica constante a la gestión de Estado por parte de la derecha española desde el siglo XIX estuviera Cánovas estuviera Primo de Rivera estuviera Franco o el propio Aznar y Rajoy entienden que España es un rey y es como hombre no España no es un rey España es muchas más cosas de hecho el problema de su visión estrecha de España es que es una visión que amenaza el proyecto de España como proyecto de país es la visión estrecha y excluyente de la derecha la que es la mayor amenaza hacia la continuidad de un proyecto viable de país de un proyecto de España básicamente porque no entienden la plurinacionalidad y no entender la plurinacionalidad que es una cosa que dice la propia constitución es no entender España estrechar España pretender que España son básicamente ellos y España no es la derecha y el rey España son muchas más cosas el error de Felipe VI fue identificarse con un relato historiográficamente falso con los planteamientos de la derecha claro si el PP le aplaudía a rabiar pero el problema si eres jefe del Estado y el PP te aplaude a rabiar los del PSOE te aplauden pues porque no les queda más remedio pero con pocas ganas y algunos ni aplaudían Unidos Podemos no te aplaude todas las fuerzas nacionalistas no te aplauden pues a lo mejor te tienes que plantear qué es lo que representas tú si eres un símbolo y una figura que puede servir para construir un proyecto común o a lo mejor es lo contrario un límite a la construcción de un proyecto común hay una pregunta que me hacían el otro día en un desayuno a propósito de la soberanía y yo tengo clarísimo que la soberanía es popular y que el soberano es el pueblo por eso proponíamos que con los tratados de libre comercio como el Z hubiera un referéndum en España que no nos vengan a nosotros a dar lecciones de lo que significa la soberanía si planteamos que una reforma de la constitución tiene que implicar que voten todos los españoles que lo del 135 fue una vergüenza que lo del Z sin pasar vamos es decir un acuerdo que pone en cuestión la capacidad jurisdiccional de los tribunales españoles eso tiene que pasar por referéndum pero al mismo tiempo somos conscientes y el otro día se lo contaba al periodista que me lo preguntaba bueno pues que la manera de construir la soberanía en España ha implicado elementos de soberanías federadas pactadas fragmentadas y no lo digo yo lo dijo un señor que se llama Herrero de Millón que es un señor muy de derechas que es uno de los padres de la constitución y que fue el editor del libro de George Jelinek fragmentos de la soberanía como una de las claves para entender España si es que hasta hay sectores de la derecha lúcida que han entendido perfectamente el carácter digamos pactado de la forma de configurar las soberanías lo dijo la presidenta del congreso Ana Pastor al poner al señor Tarradellas al mismo nivel que a los padres de la constitución la generalidad y la constitución al mismo nivel por lo tanto asumiendo que eso forma parte de nuestra riqueza plurinacional como país tendremos que darle una salida a esto una salida que nosotros vamos a defender siempre como proyecto proyecto colectivo no es verdad que no haya más caminos que o la independencia o que todo siga exactamente igual nosotros decimos que hay que asumir que puede haber un encaje constitucional de Cataluña dentro de España respetando el autogobierno y respetando a Cataluña como nación que estamos convencidos que sería enormemente atractivo para la mayor parte de los ciudadanos catalanes y que no hay ningún problema por abrir democráticamente un debate en un momento de transición histórica como el que estamos viviendo es enormemente grave que el partido popular el partido que está gobernando sea una fuerza política marginal en Cataluña sea una fuerza política marginal en el País Vasco Ciudadanos es una fuerza política extraparlamentaria en Euskadi extraparlamentaria en Navarra extraparlamentaria en Canarias extraparlamentaria en Galicia nosotros no a lo mejor el hecho de que nosotros hayamos ganado dos elecciones generales seguidas en Euskadi y en Cataluña al mismo tiempo que somos la segunda fuerza política en Madrid revela que nosotros sí entendemos España mejor de lo que la entienden los que están gobernando y los que tienen secuestradas las instituciones por lo tanto hay que asumir estos tres desafíos con un espíritu de tipo republicano y un espíritu de tipo republicano seguramente es la única garantía de la viabilidad de un proyecto político que se llama España y que a nosotros nos gusta son los valores republicanos probablemente en este momento los inspiradores fundamentales de un proyecto de sociedad de un proyecto de país que se llama España plurinacional que asegure un modelo social de bienestar y que limpie sus instituciones de corruptos para pensar en la España del siglo XXI los que niegan esto lo que están haciendo es negar España muchísimas gracias bueno tenemos muy poquito tiempo Pablo tiene que estar en Madrid dentro de poco más de una hora pero podemos coger alguna pregunta alguna opinión que haya le respondo encantadísimo a la pregunta pero como es un curso del escorial creo que tendría más sentido que las ruedas de prensa encantado de hacer un canutazo con ustedes a la salida pero creo que tendría sentido que tuvieran el protagonismo los estudiantes pero a la pregunta le respondo encantado nosotros hemos estado en todas las reuniones del pacto antiyihadista haciendo una cosa que muchos miembros del citado pacto no hacen que es hacer propuestas de seguridad creo que tenemos un equipo que trabaja las cuestiones de seguridad encabezado por Julio Rodríguez que como ustedes saben fue jefe del Estado Mayor de la Defensa que ha aportado de manera leal a nuestro gobierno propuestas muy interesantes si a nosotros lo que nos dicen es que el pacto antiyihadista es básicamente una fotografía pero que eso es una fotografía que sirve para que cada vez que haya un atentado se haga una fotografía y no se aporten soluciones al mismo tiempo que se siga con una lógica que se ha revelado del todo ineficaz yo quiero escuchar al señor Zoido decir que Aznar se equivocó que lo que hizo Aznar con Irak es algo que ha generado más inseguridad y que ha servido para aumentar la amenaza terrorista yo quiero escuchar al señor Zoido y al señor Rivera decir que la política militar de la Unión Europea se ha equivocado y que nos ha puesto en riesgo bueno ojalá rectifiquen pueden contar con toda nuestra lealtad somos miembros observadores en ese pacto vamos a estar siempre pero vamos a estar con propuestas no para hacernos una fotografía y desde luego los que han sido responsables de las políticas que ponen en riesgo la seguridad del conjunto de los ciudadanos europeos creo que no pueden dar ninguna lección el señor Aznar que ha pasado hoy por aquí es responsable de que hoy en día los ciudadanos españoles y los ciudadanos europeos estén menos seguros no sabía que había corrupción en su partido pero decía saber que había armas de destrucción masiva en Irak la irresponsabilidad de esos dirigentes políticos ha puesto en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos nosotros haremos propuestas pero las vamos a hacer con toda la lealtad y esperamos que se disculpen de una vez gracias por la pregunta no depende de mí pero mi opinión nuestra opinión ya es conocida a nosotros nos parece que un estado democrático sería mucho más sensato que si hay que tener un jefe del estado al jefe del estado se le elija periódicamente en elecciones competitivas yo creo que esto es puro sentido común e insisto va más allá de identidades me niego a aceptar que que los valores republicanos sean exclusivamente una identidad de determinadas digamos comunidades políticas creo que es una cuestión de sentido común y tengo la impresión de que esto cada vez sobre todo los jóvenes en España lo tienen más claro que en un partido normal en un país normal pues lo lógico es que al presidente del gobierno a los diputados y al jefe del estado pues se le pueda votar de vez en cuando como es lógico es una pregunta excelente excelente porque desde luego los márgenes son inusitadamente limitados para empezar como todos sabéis España no puede tomar decisiones en términos de política monetaria normalmente lo que uno de los instrumentos económicos soberanos fundamentales en un país es la política monetaria y la eventual capacidad de evaluar España no tiene esas competencias a partir de los tratados de Maastricht y es verdad que la cesión de atribuciones soberanas a instituciones soberanas como en este caso la Unión es amplia pero si incluso Portugal en los márgenes de la eurozona está demostrando que se pueden hacer políticas expansivas imaginemos un país que es la cuarta economía de la zona euro en un contexto además en el que Europa necesita nuevos liderazgos ante el fracaso del modelo de las políticas de austeridad ese fracaso está teniendo muchas expresiones políticas algunos dicen llega el populismo de derechas y es verdad lo estamos viendo en Francia y en otros países europeos pero también la propia crisis de la socialdemocracia lo que ha ocurrido con el partido socialista francés lo que ha ocurrido en Reino Unido con Jeremy Corbyn revela que ese modelo fracasó que lo que decían el señor Schroeder y el señor Tony Blair pues era falso y que no funcionaba y es necesario que haya nuevos liderazgos desde Europa que digan ese modelo según el cual Europa tiene que renunciar a lo que le da nombre que son los derechos sociales y los derechos humanos y apostar por políticas económicas que condenan a los países del sur a la subalternidad y a la periferización pues yo creo que es el momento de plantearlo con realismo asumiendo los límites asumiendo que no hay soberanía monetaria en nuestro país pero que sigue habiendo instrumentos fiscales enormemente poderosos para hacer políticas alternativas y de nuevo la prueba a los ayuntamientos las administraciones locales tienen muy limitadas sus competencias tienen un ministerio de hacienda que les asfixia un ministerio de hacienda que no les permite utilizar el super hábit que los propios ayuntamientos generan gestionando bien para hacer políticas públicas y aún así los ayuntamientos están haciendo cosas bueno pues con lo que están haciendo los ayuntamientos imaginemos todo lo que podríamos hacer desde el estado en términos de de políticas que favorezcan en el desarrollo del tejido industrial incluso con los límites y las restricciones del proyecto europeo y las restricciones que no se pueden tomar Gracias. 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 Gracias.